Tú le preguntas a un periodista de un medio progre de estos, ¿qué opinas de Fernando Onega? Un gran profesional de la prensa, uno de nuestros padres y referentes. Un tipo con artículos publicados dando vivas al franquismo, que se despide en la radio diciendo si es que lo mejor que puede hacer un hombre de mi edad para estar joven es estar con una chavalita. ¡Y lo dice! ¡Y lo dice! ¿Cuántos profesionales de la prensa han salido diciendo que puto asco? ¿Cuántos profesionales de la prensa han dicho, pero cómo es esto? Bueno, una excepción, doña Rosa María Artal, pero claro, es que Rosa María es la excepción. ¿Cuántos profesionales de la prensa han dicho, oiga, que la asociación de periodistas que siguen a los tribunales de en junio de 2022 el premio Puñetas de Plata al juez García Castellón es una humillación a la profesión periodística? O sea, es que eso sobre todo es una humillación para los periodistas. O sea, si los periodistas que siguen a los jueces dan un premio a García Castellón por su independencia judicial, ¿alguien en su sano juicio puede creer lo que escriba un periodista que lleve tribunales en este país? Y alguno dirá, oye, que yo llevo tribunales y no soy ahí. ¿Qué dijiste del premio? ¿Qué dijiste? Porque cuando se muere la reina de Inglaterra perdéis el culo para presentar las condolencias a la Casa Real Británica. Pero de repente, cuando hay compañeros vuestros que son el sindicato del crimen, os calláis. Entonces, cuando en este país la Asociación de la Prensa de Madrid invita al Consejo General del Poder Judicial a unas jornadas de formación de periodistas, ¿cuántos periodistas, no sé, yo no digo que monten un 15M de la prensa, pero dicen que tomadura de pelo es esta? ¿Cómo puede ser que la Asociación de la Prensa... Es que deberían ocupar los periodistas la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid para decir, estáis haciendo que nos desprecie la gente. Estáis haciendo que en este país te puedan insultar por ser periodista. Porque si lo que se identifica que somos, si la gente piensa, ¿qué es ser periodista? Ser periodista es ser Ferreras, ser periodista es ser Mauricio Casals, ser periodista es ser Maruenda, ser periodista es ser Eduardo Inda, ser periodista es ser Ana Rosa Quintana, ser periodista es Susana Griso. Si al final esos son los rostros Vicente Valles que les da premios la monarquía española, que es que es una cosa muy loca, muy loca, y los periodistas no dicen nada, absolutamente nada, es como, pero entonces, entonces ¿cómo vamos a hablar de una sociedad democrática si el periodismo está amordazado? No, nos quiere amordazar Podemos, La Base, Roures, pero por favor, por favor, es difícil una profesión en la que haya más autocensura en este país que en el periodismo. Nadie se atreve a decir esta boca es mía porque no me llevan a la tertulia de Ferreras. Y si lo dices, como Rosa María, como contexto, entonces resulta que no vas a la tele.